bueno ya tenemos preparado el traba volante y el tubo es un tubo 17 con una manija el traba volante acá tiene un agujero para darle carga para apretarlo ahí lo agarra bien y no lo deja mover y después con el tubo bien agarrado con una mano el traba volante con el otro el tubo y ahí aflojó y después la tuerquita sale con la mano muy sencillo tiene una arandela que ahora se la voy a mostrar grande la gruesa para el asiento y una tuerca importante también con arandela incluida para que la presión llegue al cono tiene que clavar y bien el tractor de volante ahí está la rosca del extractor retiramos la rosca del vástago lo roscamos dejamos puesta la traba 22 ahí está apretado con la llave lo pueden tener si quieren y con la otra aproxita aproximamos el tornillo el gusano es 17 y ahí desclavo se me fue la llave para adentro ahí está y ahí se va a venir y se me va a caer todo el engranaje río del bendy vamos a ir sacando para que ustedes lo vean primero con la 22 aflojar el extractor de volante y luego con un fierrito con una manijita con lo que más le guste sin romper nada esta pieza es bárbara si pueden comprar esta pieza o pueden hacerla háganla porque es útil para los variadores de los scooters todo lo que sea volante con esto va a fenómeno no se rompe nada no hay por qué golpear y los martillos no intervienen acá no tiene que haber martillo ya estamos viendo la cadena de distribución que si la hacemos colgar para abajo ven mire tiene la guía y ahí está la cadena distribución el enganaje de distribución que está por supuesto clavado sobre la punta del cigüeneal ya vamos a ocuparnos de esa parte quiero mostrarle el bendy a rodillos que ataca sobre este engranaje ven yo creo que se alcanza a ver bien el empujador y los rodillos y la pista rectificada del engranaje y el propio engranaje y el centro del engranaje que también está preparado porque en un momento esto gira loco ahí está para este lado da vuelta y para este traba ya conocen los bendy pero yo lo he mostrado lo que sí que tiene un pj cuadrado muy importante este volante o sea tiene una masa de inercia muy importante muy cargado pesa mucho porque tiene que ver con la dinámica del motor el balanceo del cigüeneal el peso del pistón y un montón de cosas es un volante realmente pesado y tiene una punta de cigüeneal tremendamente gorda y morrocotuda diríamos para aguantar todo eso con un rulemán de bancada también muy fuerte para poder hacer bajar la cadena de distribución lo que hay que hacer es sacar esta chapita que la contiene tiene dos tornillos de 8 vamos a intentar sacarlo que están pegados como siempre les digo todo lo que va dentro del motor va pegado porque si esto se llega a salir acá adentro y este tornillo empieza a dar vuelta por acá realmente puede causar de causar daños importantes no se rompe todo entonces estos tornillos como siempre les digo cuando lo vuelvan a armar le vuelven a ponerse en el cárter mira que está abajo voy a tener que agarrar el imán la ayuda del imán para sacarlo mira a dónde fue ahí está ven que tiene eso blanco está pegado de otra forma corremos mucho riesgo y no van a arandelas de presión porque se llega a partir una arandela de presión adentro y el pedacito que se parte además de aflojar el tornillo bueno lo engancha lo demás imagínense cómo queda siempre recomiendo esta parte del pegado porque los frenos que se usan para la rosca de los tornillos se venden y son muy importantes de poner en esta pieza que lo requieren en otra no ponerle a todos no sirve no hace falta ahí está fíjense cómo queda blanco igual que este los dos iguales y miren acá en el cárter ven el pegamento que tenía bueno ahora sí era esta la chapita la que contenía quiero mostrarle algo para que vea abajo cómo queda cuando esta pieza trabaja ven miren la cadena de distribución está así ahí va hago de cuenta que le pongo el engranaje y este es el tensionador empujado desde acá por esa piecita que ya conocen así que esto queda armado de esta manera esto lo limita y esta es la que la mantiene tensa con el tensado justo ni más ni menos que sacamos la guía si lo tensan más se destruye la cadena de distribución rápidamente y si lo tensan menos queda haciendo ruido miren la cadenita como es una cadena morse muy finita que dura muchísimo que no hace nada de ruido bueno que es prácticamente un común denominador en los motores modernos esta cadena veíamos el del bayac veíamos la onda bueno todos usan lo mismo porque es lo que realmente rinde mejor hoy y aparte hace la economía de la construcción del motor cierto bueno quedaría por sacar y ahora lo vamos a intentar no sé si tendré que agarrar el tubo de fuerza o con un tubo 10 normal lo puedo sacar el patín de la distribución que también va pegado ahí va mire sacamos esta cabeza es 10 la otra era 8 también está frenado terminamos de sacar el tornillo ahí va guarda que no se carga caiga en el cárter y retiramos para arriba el tensionador de la cadena de distribución que tiene esta pieza muy especial que es un bujecito bujecito muy chiquitito que controla el axial cuando vos apretas el tornillo para que esto quede liberado y se mueva si no quedaría bloqueado para que no se bloquee bueno tiene este buje que tiene una medida exacta no es cualquiera